La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Canta el Señor toda la creación Honra y poder, majestad sea el Rey Montes caerán y el mar rugirá Al sonar de su nombre Canto con gozo al mirar su poder Por siempre yo te amaré y diré Incomparables promesas me das Señor Mi Cristo, mi Rey, nadie es como Tú Toda mi vida quiero exaltar Las maravillas de Tu amor Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder Todo mi ser, lo que yo soy Nunca se cede a adorar Canta el Señor toda la creación Honra y poder, majestad sea el Rey Montes caerán y el mar rugirá Al sonar de su nombre Canto con gozo al mirar su poder Por siempre yo te amaré y diré Incomparables promesas me das Incomparables promesas me das Incomparables promesas me das Señor